Hablamos entonces. Dale, saluda. Te estaba buscando. Quería retomar la conversación que teníamos antes de que tu marido se interrumpiera. Vos sos consciente de que no te podés dejar maltratar de esa manera, aunque sea tu patrón, ¿no? Sí, lo sé. Entonces no te dejes humillar más por Lisandro. La próxima vez le paras el carro. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? ¿De qué tenés miedo de que te eche? No te va a echar, estoy yo. No, no, no es ese miedo. ¿Qué es entonces? Es que ni siquiera sé si es miedo. Yo siento que no tengo derecho a decirle nada a Lisandro después del mal momento que le hice pasar. ¿De qué hablas? Cuando yo creí que él era mi padre, yo lo expuse delante de todos y me equivoqué. Bueno, pero justamente, fue una equivocación. Le pediste disculpas, imagino. Sí, sí, claro. ¿Él hizo lo mismo con vos? ¿Ahora? No lo hizo. No. Me imaginaba. Vení conmigo. Vení. Vení. Ya te lo repito, Marcial. No cuento con ese dinero ahora. Te pido unos días. No tengo unos días. Tiene que ser ya. ¿Pero qué me estás amenazando? ¿Amenazando? No. No te amenazo más. Eso ya lo hice. Ahora voy directo a ejecutar. Le voy a contar a todos que sos el padre de Elena. Llegaron justo. Lisandro tenía algo que decirles. Espero que ese algo sean disculpas a Elena por cómo la trataste hoy. Es eso mismo, sí. Te pido mil disculpas por lo de hoy, Elena. Bien. Está bien, señor. ¿Se puede saber que tenía de importante ese sobre? Yo te voy a decir lo que había en ese sobre. Ese sobre lo mandé yo. ¿Qué era? Un extracto del banco en donde figura que estamos en cero. Él lo tomó como una amenaza y yo simplemente le estaba pidiendo un favor. ¿Un favor? ¿Vos le pedías un favor a Lisandro para que saldara nuestro descubierto? No. No estamos en descubierto. Ya te lo expliqué, hermano querido. Simplemente es un error del sistema. Le pedía que acceda porque él es muy amigo del gerente del banco. Simplemente ayuda, nada más.